Fue la Fiscal Adjunto Supremo quien en esta ocasión tuvo el honor de romper el característico champán, dando por inaugurado la Oficina de Atención al Usuario del Ministerio Público, en una ceremonia que contó con la presencia de los distintos integrantes del Ministerio Público en nuestra ciudad. Estos ambientes permitirán resolver las inquietudes de las personas quienes vienen a realizar trámites personales y aquellos que buscan información sobre temas particulares dentro de esta institución. Hemos creado conveniente la creación de esta Oficina para centralizar toda la información con estadísticas y de pronto hemos también traído el fax para que todas las quejas y todas las denuncias que son ingresadas sean archivadas en forma ordenada y puestas en conocimiento al órgano central. Esta oficina que tiene por finalidad el de recabar quejas y denuncias sobre la actuación que puedan tener los fiscales en relación a los casos que ellos llevan, estará a disposición de todas las personas en el habitual horario de oficina. Este proyecto piloto se ha creado en diversos distritos judiciales, comenzando por Lima, Lima Norte, como ya lo he hecho a mención, y acá en el octavo distrito judicial que se ha creado esta oficina para atender los reclamos con mucha celeridad. Por otro lado, al consultarle sobre el proceso que viene siguiéndose en contra del exfiscal Augusto Tamayo Pinto, indicó que este caso está en la etapa de recolección de información para la emisión de una disposición final en la ciudad de Lima. Y ahí se le ha aperturado la investigación preparatoria ante la localidad suprema y ese caso también está siendo investigado en esa instancia, ¿no? Y se van a actuar las diversas diligencias, las pruebas también correspondientes. Por lo pronto, admitió que este proceso aún se encuentra en trámite y dependerá de la oficina de control interno en dar la última palabra de acuerdo a las pruebas que se logren reunir.